¿Estás bien? Sí. ¿No luces así? Sí, tus ganas no estoy bien. Escucha. Solo son nervios. A veces son útiles. No sé cómo son útiles cuando no he dormido en días. Y sudo cuando no hace calor. Y siento que si no ganamos, todo será mi culpa. Los defraudaré a todos, a fin, a los graduados, a mi mamá. Jake, ¿tienes un segundo? No puedes esperar. No, necesito que hagas el baile. Calentándome torcí el tobillo. No estás cojeando, ¿qué ocurre? Oye, gracias por lo que hiciste. Pero unos días de ensayo y práctica no me hacen como tú. Y no puedes desperdiciar eso por mí, Jake. Porque no es justo. Todo el equipo sufrirá y tenemos que ganar. Solo hazlo, ¿sí? Sí. Damas y caballeros, denle la bienvenida a Nuevas Direcciones. Vamos, vas a lucirte. ¡Nuevas Direcciones! Bien, suerte, chicos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!